Tras su época de gloria y popularidad, más allá de presentarse en pequeños eventos, pasados sus 70 años, prefirió alejarse de la luz pública y aunque intentó seguir componiendo, desde 1997, su visión, que desde su nacimiento lo había afectado hasta que logró recuperarla. De a poco su agudeza visual era cada vez más pobre, ni siquiera era capaz de visualizar su propia escritura. Esto no solo lo obligó a abandonar la composición, al menos escrita, sino que más tarde también perdió la capacidad de tocar su guitarra, pues algo que para él era automático, se convirtió en una odisea cuando comenzó a olvidar los nombres de las notas que tocaba. Sus hijos intentaron ayudarlo y tocaban junto a él, pero después notarían que era su memoria la que fallaba cuando llegó a olvidar una de sus propias composiciones musicales. En vista de esto, fue llevado al médico quien aseguró que era un síntoma normal de su edad y lo hizo regresar a casa. Pero en 1999, mientras daba la que sería su última presentación en público en una feria local, no solo detendría su actuación mostrándose confundido, sino que incluso cuando su esposa María Aurora se acercó para entender qué pasaba, notó que él ni siquiera era capaz de reconocer el sitio donde estaba. Convencida de que algo no estaba bien, buscó una segunda opinión médica y tras realizarle unos exámenes, el cantautor sería diagnosticado con Alzheimer. Desde entonces comenzaría a someterse a tratamientos farmacológicos con la intención de ralentizar el proceso de la enfermedad y aliviar los síntomas, pero después comenzaría a padecer problemas respiratorios. El 30 de septiembre del año 2000, hubo que ser internado después de atorarse con un bocado mientras comía. Llegaría a emergencias y de inmediato tuvo que ser conectado a una máquina que lo ayudara a respirar. Así permanecería durante varios días. Se dice que Cuco sufriría de alucinaciones y estaba perdiendo las funciones motoras, pues los medicamentos que tomaba debido a un extraño rechazo que tuvo su cuerpo provocaron que su enfermedad fuese más agresiva. Lamentablemente, ningún esfuerzo médico pudo contrarrestar la gravedad de su padecimiento y tras sufrir una falla renal que derivó en una crisis cardíaca, fallecería el 5 de octubre del año 2000 a sus 79 años. Sus hijos serían testigos de sus últimos minutos de agonía, pues acababan de despedirse de él en vista de la crítica situación y darían a conocer la noticia una vez su cuerpo fue trasladado a la agencia funeraria. Asistirían muy pocas personas relacionadas al espectáculo, por lo que los encargados de dar declaraciones fueron sus hijos quienes aseguraron que su padre tuvo la oportunidad de hacer su testamento dejándolos como herederos. Y aunque durante el funeral no hubo mayores repercusiones, en horas de la tarde cuando fue velado en una misa de cuerpo presente, se darían cita al lugar artistas como Luz María Aguilar, María Luisa Alcalá, Queta Jiménez, La Prieta Linda y Rosenda Bernal. Sin embargo, las asistencias que causarían controversia serían la de la primera esposa del cantante, María Teresa de la Vega y su viuda, con quien compartió sus últimos años, María Aurora, quienes en un principio habían pedido dos capillas diferentes para velarlo, pero sus hijos se opusieron. Por esto, ambas llegarían al mismo lugar y hubo una penosa confrontación en la que sus familiares tuvieron que intervenir, pues entre gritos se acusaban de haber robado el dinero del cantautor. Incluso el padre de la iglesia tuvo que intervenir para calmar la situación y fue quien logró acabar con la discusión, para poder dar continuidad a la ceremonia. Por último, sus restos fueron cremados en el Panteón Español y sus cenizas fueron depositadas en la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, ubicada por Periférico Sur. Ahora, pese a que su despedida no se trató de un gran evento, su nombre sería recordado para entonces y hasta el día de hoy se le conoce como un maestro de la cultura mexicana y le rinden homenaje en diferentes ciudades el día de su muerte. Es por esto que hace falta repasar esa trayectoria que, aunque fue olvidando en sus últimos años dentro de la industria, se mantiene viva gracias al éxito que logró en sus momentos y que se convertiría en un legado no sólo por su talento sino por sus orígenes humildes que incentivarían a nuevos artistas. José del Refugio Sánchez Saldana, quien se dio a conocer artísticamente como Cuco Sánchez, nació un 3 de mayo de 1921 en el estado de Tamaulipas de manera inesperada, pues debido a que su padre era capitán del ejército mexicano, tanto él como su madre se trasladaban constantemente y sin planificarlo al llegar a dicho estado a la medianoche le comenzaron los trabajos de parto. Tal fue la sorpresa que su madre lo dio a luz en el patio sin preparación médica y quien ayudó en el parto fue su padre. Cuco nacería ciego, pero nunca se supo por qué. Su familia era muy humilde para costearse atención médica y de hecho no se darían cuenta de su discapacidad hasta un par de meses después de nacido. Por suerte, con el paso del tiempo fue recuperando su visión. Todavía siendo muy pequeño, su padre decidiría unirse a las revueltas revolucionarias mexicanas, abandonando a la familia por más de 10 años, por lo que su madre lo criaría a él y a su hermano sola a las afueras de la Ciudad de México. Debido a su situación económica, Cuco solo pudo completar la primaria y la secundaria, dedicándose a trabajar desde antes de cumplir los 12 años. Su madre compró chivas y vagas para que Cuco y sus hermanos las cuidaran, convirtiéndose así en pastor para obtener ganancias, aunque esto no sería suficiente, por lo que tuvo que trabajar también como cartero y pulidor de zapatos. Hasta que descubriría su afición por el escribir y hacer versos poéticos, que lo llevarían a componer su primera canción en 1934. Acompañado de su guitarra, escribiría canciones y comenzaría a perseguir artistas en los alrededores de una emisora, ofreciéndole su música. En más de una oportunidad se peleó con agentes de seguridad armados, combates, que lo echaban de las puertas de la emisora como si se tratara de un ladrón. Pero su insistencia no sería en vano. El propio fundador de la emisora un día saldría a su defensa y le permitió acudir a programas, llegando a grabar profesionalmente sus primeras canciones. Cuando debutó en un programa radial, recibió gran aceptación del público desde el primer día y así comenzaría su carrera artística en 1937. Pero sería su canción Michata, lanzada en 1939 la que lo catapultó a la fama. Cuco llegó a componer hasta 300 canciones e incursionó en el cine en la década de los 50s, tanto en la actuación como musicalizando algunos filmes. Se hizo popular no solo por su personalidad humilde, sino también por cantar sobre la tristeza e interpretar personajes similares a sí mismo. Allegados al cantante comentaron que incluía en sus interpretaciones sentimientos tristes de su niñez, que lo hacía en programas de televisión desde 1970. Pero fueron sus canciones las que se ganarían al público internacional, traducidas muchas de ellas a 27 idiomas. A finales de los 80s continuaría cantando en bares nocturnos y alguna reunión entre familiares y amigos ocasionalmente, pues con el paso del tiempo, opacado por los nuevos talentos, su popularidad comenzó a decaer. Y sumado a esto, para la década de los 90 sería su salud la que lo comprometería cuando comenzó a padecer los síntomas de Alzheimer, que más tarde le fue diagnosticado y que lamentablemente le quitó la vida el 5 de octubre del año 2000. Llevándose consigo ese talento que hasta el día de hoy sigue siendo recordado por miles de mexicanos, que incluso convertirían algunas frases de sus canciones en expresiones del habla popular.